Música En cien noches y luna soñó con el todo de oro Y soñando creía lograr su ilusión el valiente echaba Traje de luz en una montera y el capotillo frente a la fiera Un paso doble, parma yole y en un redoble el toro noble Muerta a su pie Chaba de humilde cuna Y hoy un caballero con oro y su fortuna Lloró desde el toro de oro derramando su sangre en los colores Todo aquello que siempre soñó 20 de mayo, Madrid entero, tiene alabanza para Arturero Gritos de angustia tras los soléis Rosas de sangre ponía la fiesta Un saludo de los colores Y hoy un caballero con oro Y hoy un caballero con oro Y hoy un caballero con oro Gracias.